Los siete arcángeles de luz, el arcángel Miguel, la luz azul del día domingo, el arcángel Jofiel, la luz amarilla dorada del día lunes, el arcángel Chamuel, la luz rosada del día martes, el arcángel Gabriel, la luz blanca del día miércoles, el arcángel Rafael, la luz verde del día jueves, el arcángel Uriel, la luz oro rubí, color naranja del día domingo, viernes y la luz violeta del arcángel se adquiere para el día sábado 7 arcángeles oráculo de los arcángeles punto com todo esto está disponible en la tienda holística 23